Bueno, este es el proceso de Henry Court que logra hierro forjado, pero hay toda una carrera de inventos, de patentes, hay una guerra de quien patenta primero un invento y lo otro, tanto en Inglaterra como luego este fenómeno se va a trasladar a los Estados Unidos y aparece otro inventor que es Bessemer que va a armar otro convertidor, otro alto horno basado que va a permitir producir acero en forma muy barata, ustedes saben que el acero es una aleación entre carbono y hierro, entonces el proceso Bessemer que va a eliminar las impurezas que tiene hierro que lo hacen más frágiles, porque hierro no es que aparece puro en la naturaleza, ¿no es cierto? Ustedes cuando van a Misiones ven la Tierra Roja que tiene un componente de hierro, bueno, eso es fácil de verlo, pero hay que aislarlo, hay que... lo costoso de la industria minera es que tenemos que aislar los materiales, que tenemos que depurarlos, destilarlos, ¿no es cierto? Refinarlos, ¿no es cierto? Eso es lo más caro de la minería, así dice la industria minera cuando los ambientalistas los joroban, ¿no? Que está bien, una mina cualquiera la puede tener, pero la extracción y la depuración y la destilación del material es lo más costoso. Bueno, pero lo que les decía, el proceso este de Bessemer va a permitir la oxidación de hierro por soplado, por aire, entonces baja ostensiblemente los costos, bueno, se pone como ejemplo que de lo que costaba producir una tonelada de acero de 40 libras, se baja a 6 libras, para poner un índice, ¿no? Es decir, fíjense que baja a un 85% baja el costo de producción del acero, se requiere menos mano de obra también, porque va a haber máquinas que tienen complejos mecanismos de movimiento también, lo que antes se hacía a mano, ahora va a haber movimiento oscilante del horno, ¿no? Y va a generar, por lo tanto, menor mano de obra, menor costo, mayor productividad. Y entonces, el acero va a reemplazar a hierro forjado, porque antes está bien, alguien me puede decir, sí, se producía acero artesanalmente, pero era muy caro, no era óptimo para producir grandes estructuras, porque la producción del acero era cara, por lo cual ahora va a aparecer el acero barato. Y acá ven, estos hornos que se van a mover para generar la entrada del aire y que se produzca la oxidación, tienen un movimiento, que ahora va a requerir menos la interacción con el obrero siderúrgico, ¿no es cierto? Bueno, la industria siderúrgica es fascinante, es muy difícil de explicar si no tenemos videos, si no tenemos planos, si no tenemos tiempo, pero tampoco es el objetivo de esta asignatura que ustedes estudien ingeniería metalúrgica, pero si alguien quiere profundizar, nosotros tenemos la carrera de ingeniería metalúrgica en la Universidad Nacional de Jujuy y la UTN, que egresan apenas media docena de ingenieros por año y necesitamos graduados. Bueno, entonces, el convertidor de Bessemer, al permitir la entrada del aire, acá tenemos el hierro, que con la entrada del aire se convierta en acero, porque la oxidación hace que la escoria se separe, hay una separación entre lo que no sirve del hierro que sirve. Entonces ese es el acero, con carbono, porque entramos el aire, que el componente del oxígeno también es el carbono. Entonces se separan las impurezas, que son lo que llamamos escoria, que hoy en el habla rioplatense creo que escoria también es algo como descartable, como un insulto, algo malo. Por lo menos cuando yo estaba en el ejército, la escoria era lo... Yo era la escoria porque era el que disparaba peor, no sé. Era un insulto en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, 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 claro. Me hacían bullying, diciendo, usted es la escoria. Me acordé ahora, se ve. Los usos de psicólogos. Bueno, acá tienen el horno Bessemer, que si bien no es un video, ven que tiene un movimiento oscilante, estaba funcionando a mediados del siglo XX, se seguía funcionando, pero después va a ser reemplazado por otras tecnologías. Y acá en este esquema, lo que les he querido mostrar, no sé si lo lograré, es como la producción del acero en Inglaterra y en Francia, GB es Gran Bretaña, FR es Francia, va a desplazar a hierro forjado. El hierro forjado cae porque se empieza a utilizar el acero, al abaratarse el costo de la producción del acero. Bueno, hoy prácticamente utilizamos acero en la industria de la construcción. Se usa hierro para estructuras, pero hierro hay que mantenerlo. Yo les digo, porque armé estructuras de hierro, hay que cuidarlo, porque se oxida. En cambio, hay derivados del hierro que son óptimos para la industria de la construcción, como son el acero, por supuesto, y el acero con otros tratamientos, que sería extenso ahora hablar. Pero después viene el proceso Siemens-Martin, de horno de boca abierta, de hogar abierto, que el proceso es que se quema el exceso de carbón y otras impurezas, y se decanta la producción del acero. Entonces también queda obsoleto el proceso Besmer y aparece el horno Siemens-Martin, que tiene mucho que ver con la industria alemana, y que hay una cosa impresionante que va a permitir el uso de descarte, de chatarra. Entonces vamos a poder usar hierro de descarte, chatarra, lo metemos en el horno y podemos reciclar materiales para producir acero, por lo cual aumentamos aún más, bajamos aún más los costos de la materia prima, porque empezamos a usar chatarra. Claro que la chatarra se puede empezar a usar en países donde ya están en una industrialización avanzada, porque ya tienen material de hierro de descarte. Si no hay una industrialización previa, no vamos a tener chatarra, ¿no es cierto? Entonces, el proceso Siemens-Martin, que es de mediados del siglo XIX, y que va a perdurar hasta prácticamente entrado del siglo XX, aunque ya es obsoleto, pero en los países más industrializados, que son furgón de cola de Europa, se sigue utilizando. Hoy día, para cerrar este capítulo de la siderurgia tan interesante, lo que se usa es la electricidad, el arco eléctrico, que es el mismo principio que de la lámpara de Edison, pero a mucho mayor escala. Entonces, del arco eléctrico va a producir el horno eléctrico, que es el actual, ojo, que esto no es de la primera revolución industrial, pero les quería cerrar el tema de la siderúrgica, viendo cómo el ser humano, la industria, avanza por etapas. No hay un iluminado que descubre algo, se va avanzando paulatinamente. En la actualidad, todos los procesos que les describí han sido superados por el proceso de arco eléctrico, que se produce una ruptura eléctrica con una combinación de gas, que produce una descarga muy importante, y ese es el método que se utiliza actual. Pero bueno, eso no es el tema de nuestra clase. Lo que podemos decir, finalmente, que el acero que se produce mediante estos procesos complejos, el de Henry Kort, de finales del siglo XVIII, el convertidor de Vesmer, de mediados del siglo XIX, el proceso Simen-Martis, de mediados del siglo XIX, va a producir el acero a muy bajo costo, y va a ser un elemento movilizador de otras industrias, como por ejemplo la industria ferroviaria y la industria de la construcción. Porque el acero, al ser aún más resistente a la atracción que el hierro forjado, va a permitir construir rascacielos, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Esto empieza en Chicago, en Nueva York, en fin. Entonces, hablemos del acero. ¿Qué características tiene el acero en la primera revolución industrial? Características que perduran hasta la actualidad. Primero, duro. Dureza y resistencia. No es quebradizo. Entonces, duro y resistente. Acá vemos una prueba de resistencia de materiales, de un laboratorio de física, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde se hacen pruebas de resistencia de materiales. Entonces, duro y resistente el acero. Y segunda cuestión, porque con la dureza no hacemos nada solamente, que es también maleable. Podemos hacer las formas más diversas con el acero, si lo tratamos suficientemente y con la fuerza calórica necesaria. Entonces, a la vez que es resistente, es maleable. Entonces, imagínense que un material que es resistente y a la vez maleable a la vez, como lo fue el bronce en la prehistoria, va a ser un material que es el material estrella, en la actualidad. A punto de ser desplazado, en la actualidad, la industria siderúrgica y los obreros siderúrgicos están temerosos, por las cerámicas de alta resistencia, y por la elaboración del carbono también. La otra vez me mostraron una MAC hecha de carbono, con la cubierta de carbono, no de metal. Bueno, y los plásticos. Bueno, y muchos otros elementos. Pero por el momento, hay toda una controversia. En la industria automotriz se sigue usando el acero. A pesar de que hay experiencias que buscan utilizar fibras, fibras sintéticas. Pero hay controversias relacionadas con la seguridad vial y con otras cuestiones que todavía se sigue prefiriendo el acero. Entonces, el acero es resistente y maleable. Entonces, se puede ser moldeado para una amplia variedad de productos. En el siglo XIX, en la primera revolución industrial, fue la industria de la construcción, la máquina de vapor, que va a tener cierres y ajustes mucho más eficientes, esto va a impactar también en la elaboración de máquinas de vapor, en la segunda mitad del siglo XIX, que va a haber barcos que se muevan a vapor. Locomotoras, el tren, ¿no es cierto? Porque van a tener, el acero va a permitir una mayor resistencia a la presión. ¿Cómo? Claro, claro, bueno. Toda esa época fue como la época de esplendor. Y como les decía, el acero es lactoleón. Se produce caño sin costura para la industria del petróleo, industria de la construcción, industria automotriz, y todo tipo de industria, por no hablar de electrodomésticos y demás. Y con este gráfico del acero, que se remonta al siglo XVII, porque yo les decía que el acero sí se producía artesanalmente, Suecia fue pionera, aún lo es, Suecia, el acero sueco es famoso en la cuchillería, si alguno de ustedes está... ¿No? Pero Suecia fue pionera, pero después cayó, porque empezó con la revolución industrial el protagonismo de Gran Bretaña, en la producción de acero. Ven en este cuadro, que toda la aventura del acero empieza en Suecia, pero con la revolución industrial, empieza en Inglaterra, luego de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben, porque saben de la historia de la cultura, el protagonismo pasó en los Estados Unidos, por lo cual las siderurgias más destacadas pasan a Estados Unidos, luego las siderurgias norteamericanas empiezan a quebrar, ¿No? Y empieza el auge de Japón en la segunda posguerra, y luego Japón también entra en caída, y hoy en la actualidad ustedes imaginarán en la siderurgia china, siderurgia china e india, en la actualidad. Pero toda la aventura empieza con la primera revolución industrial en Gran Bretaña, como les muestro en este gráfico. Pero siempre es bueno, cuando uno estudia historia, estudia el pasado, historia económica, siempre es bueno conectarlo con nuestra época, porque si no es como ponernos a tocar la lira para solo estudiar el pasado como una pieza de museo, ¿No? Entonces yo les trato, en lo posible, de conectar con la actualidad. La aventura de la revolución industrial en el acero que empezó en Reino Unido, en Gran Bretaña, perdón, desplazando al acero sueco, que era artesanal, bueno, hoy a su vez fue reemplazado por otras regiones del mundo. La URSS, no le nombré también, la Unión Soviética tuvo su época de oro a partir de Stalin, ¿No? Donde se buscó el desarrollo de la Unión Soviética a partir de la industria pesada, de la siderurgia, más que de la industria de consumo. Por eso la calidad de vida en los países socialistas era tan baja, porque todos invertían en la siderurgia, en la industria pesada, exacto. ¿Y en el clima pobrecía eso? Bueno, yo acá les puse algunas empresas de acero, ¿No? Donde hoy el acero tiene una sofisticación muy grande, ¿No es cierto? Pero fundamentalmente se utiliza en la industria automotriz, porque en otras industrias empieza a ser reemplazado por derivados del petróleo, por el plástico, por la cerámica, ¿No es cierto? Nosotros tenemos una empresa muy importante, privada, fundada por Arturo Acevedo, que hoy faltó Acevedo, ¿No? No sé si era familiar, después lo vamos a preguntar. Es Asindar, ¿No? Aceros Industria Argentina, que fue una empresa privada hoy absorbida por un grupo europeo, pero muy importante, en los altos hornos. Otra industria del acero importante en nuestro país es la fundada en Milán por Agostino Roca, Techint, el grupo Techint, que es un conglomerado, produce caños sin costura, con empresas como Tenaris, Siderar, y otras, ¿No? Ternium, perdón, el grupo Techint es muy importante en la industria siderúrgica, y lo que fue Somisa, la Sociedad Mixta, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que fue la empresa estatal de participación, también privada, mixta, que fue privatizada en el 91. Pero como curiosidad, para cerrar el capítulo de la siderurgia, les recomiendo el edificio de Somisa, que diseñó Mario Roberto Álvarez, que es la única estructura enteramente en acero, no hay mampostería en este edificio, ¿Lo conocen? Diagonal Sur. Bueno, es todo metal. Como metáfora de nuestro país, acá no funciona más una siderúrgica, funciona una empresa, un organismo estatal, que es la jefatura de gabinete, o sea, está lleno de empleados, y muy útiles, por supuesto, de empleados de la jefatura de gabinete, no sé quién es el jefe de gabinete ahora, pero bueno, era una siderurgia, pero ahora es jefatura de gabinete, y fíjense que fue el primer edificio que contó con el Ipuerto, hay un plato enteramente en acero que funcionaba del Ipuerto. Bueno, con esto quería terminar la aventura del acero, que empieza en la revolución industrial y que va a revolucionar la industria de la construcción, la industria de las maquinarias de todo tipo, la máquina misma de vapor, y luego sus derivados, el ferrocarril, la industria automotriz, hasta la actualidad. Bueno, yo creo que sería apropiado terminar, hacer el descanso ahora. ¡Abró! 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 Gracias por ver el video